¿Por qué Capitana Marvel apareció tan poco tiempo en Endgame? Los guionistas dieron una explicación. Disney realizó un movimiento muy arriesgado al lanzar Capitana Marvel apenas un mes antes de Avengers. Endgame. Desde su estreno se promovió al personaje como el más poderoso del M.Q., por eso todos esperaban una batalla uno a uno entre Carol Danvers y Thanos en Endgame, pero eso nunca sucedió. Lo peor de todo es que la heroína fue uno de los personajes que apareció menos tiempo en la película. De acuerdo con una reciente entrevista del New York Times a los guionistas de Avengers, Endgame, Christopher Marcus y Stephen McFelly, hay una razón por la que Carol Danvers no figura demasiado en su guión. Explican que el guión de la cuarta entrega de Avengers se terminó antes que el de Capitana Marvel. Incluso, se grabaron escenas de Endgame antes de su película en solitario. Grabamos, a Brie Larson, antes de que ella grabara su película. Ella dijo líneas para un personaje 20 años después de su historia de origen, una que nadie había escrito aún. Es una locura. Los guionistas explicaron que hay un espacio enorme de tiempo entre su película y Endgame, además de que la cinta trata de los Avengers originales y no los más nuevos, como es el caso de Danvers. Ella estuvo en el espacio la mitad de su vida, tiene obligaciones. En efecto, ella está en Endgame un poco menos de lo que pensarías, porque la historia que intentamos contar es a los Avengers originales lidiando con la pérdida y llegando a un final. Ella es la sangre nueva. Muchos les preguntan que entonces por qué introdujeron a Black Panther en Captain America. Civil War y ellos aseguran que él era necesario para desarrollar la historia. También introdujo una cultura que podía ser explotada en futuras historias. Wakanda. Esta es la razón por la que muestran ese país como el centro del conflicto final contra Thanos en Infinity War. El personaje de Brie Larson pasa tanto tiempo en el espacio, que no había demasiado que pudieran explotar dentro de Avengers. Endgame. Por eso Carol no tuvo tanta relevancia en todo el film. Dejen sus comentarios en la caja. No se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.